Momentos de pánico, vivieron decenas de pacientes y personal médico en un hospital de Guatemala cuando pandilleros de la Mara Salvatrucha mataron a 7 personas durante una balacera para rescatar un reo. Tras el ataque, la policía rodeó el centro médico donde los atacantes se atrincheraron y detuvo a 5 de ellos cuando intentaban huir. Erika Porras tiene los detalles. El terror se apoderó del hospital Roosevelt. De hospital pasó a trincheras de guerra. Unos pistoleros amenazaban a pacientes y a doctores con tal de rescatar a Anderson Cabrera quien estaba detenido y se encontraba en un chequeo médico. Se tiene conocimiento que hay individuos que ingresan al lugar para intentar rescatar a este hombre. En ese momento se tiene información de los vehículos, de las personas. Se inicia una persecución por parte de la Policía Nacional Civil. Las enfermeras salieron corriendo. Cuando los doctores también entraron en pánico, jamás se imaginaron que vivirían en el propio hospital una sangrienta balacera. Para mí no es chiste estar viviendo aquí a arriesgar mi vida, tratando de cuidar la vida de los demás. Los médicos se sorprendieron al ver que dentro de los enfermos se encontraba un pandillero escondido. Dentro del grupo de pacientes que estaba con nosotros escondidos estaba la persona. Y si pueden ver el agujero en el cielo falso, pues ahí logró esconderse. La policía asegura que capturaron al pandillero, mientras los enfermos salieron como pudieron y otros, como Doña Rosario, fue trasladada a otro centro asistencial. Tenía ocho meses de embarazo y por el miedo empezó a tener complicaciones. Como resultado del ataque se tiene registrado al momento siete muertos y una docena de heridos, entre ellos un menor de edad. Luego de protagonizar el ataque, los malhechores abandonaron un vehículo y huyeron en otro, por lo que la policía ha emprendido una persecución, en la que ya lograron detener al menos cinco pandilleros involucrados en este acto terrorista. Ante el temor que nuevamente los grupos criminales vuelvan a atacar este hospital, las diferentes unidades médicas han solicitado al gobierno de la república que se les redoble la seguridad. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión.